Tres son los arquitectos del proyecto ganador del concurso de ideas de reordenación del recinto ferial de Albacete, un concurso que se realizó a propuesta de Izquierda Unida y con el que se pretende reflexionar sobre la utilización del espacio más importante de Albacete. Tendríamos que había que hacer una reflexión colectiva, lo más participativa posible, sobre un espacio de la ciudad que realmente es un eje emblemático para nosotros, puesto que siempre decimos en Albacete que Albacete gira en torno a la feria y gira en torno a ese eje que podríamos decir recinto ferial, ejidos, paseo ferial, jardinillos, plaza de toros. Y proponíamos también un plan del director del recinto ferial en el que se aborden diferentes obras de conservación, se controlen los abusos y se propongan diferentes usos. El jurado lo ha tenido difícil para elegir el proyecto que se alzaría con el primer premio, ya que todos han aportado buenas ideas. Finalmente ha sido el proyecto YAM el elegido. El jurado en este premio literalmente valora de esta propuesta su interpretación del entorno como un posible escenario de múltiples experiencias que no anulen en su temporalidad el uso intensivo del área completa en todo momento. Se acierta en la ideación de un único elemento que en sus variaciones de tamaño, forma, luz y color, genere múltiples disposiciones que alberguen y propicien usos diversos y que puedan o no permanecer fijos a lo largo del año, dotando al área completa de identidad, singularidad y una sofisticada cualidad urbana. Por ser este un concurso de ideas, de momento se quedará en eso, en propuestas que quizás algún día comiencen a hacerse realidad y cambien la forma en la que entendemos y utilizamos nuestro recinto y su entorno.